Hola amigos, muy buenas, hoy vamos a traerles este LEAK, se podría decir, ese es el nombre que le he puesto, LEAK, el tema me haces falta tu, el corazón serrano, sería el LEAK número 1, el sonido de inicio del tema, y bueno, hay que aclarar algunas cosas, obviamente estos son samples que yo lo armo desde cero, nada de que lo saco lo original, trato de emularlo, bueno, esta vez he ampliado un LEAK y he utilizado dos, bueno, este LEAK si lo he armado yo antes, lo he tenido que pasar de RISON 11 a RISON 5, por eso está en un XT, y estos dos si son samples propios de RISON, aquí quiero aclarar algunos puntos y algunas desventajas de los que van a tener RISON 5, frente a los que tienen RISON 11, la desventaja más clara, o bueno, RISON 10, hasta adelante, va a ser compatible, la desventaja más clara va a ser el hecho de que no van a poder utilizar el EUROPA, no es que el EUROPA sea un sampler, sino que es un control de envío de CB, lo que genera es que hace este tipo de movimiento, miren, audio, a ver, la verdad, no, déjame pasar, ven como se mueve el PINCH, eso es lo que se van a perder los que tienen en el RISON 5, de igual manera ustedes lo pueden hacer manualmente, pero obviamente la ventaja es que se haga automático, vamos a escucharlo, miren, escuchen, vamos a mutear la canción, obviamente, si no tiene estos envíos de CB INC, se va a escuchar de esta manera, miren, ya que dirían ustedes hacerlo manualmente a través del PINCH, no, eso es lo que dirían que tienen RISON 5, en cambio los que tienen RISON 10 hacia adelante, obviamente van a tener la ventaja de poder utilizar el EUROPA, no, nada, más bien, estoy trabajando los demás sonidos, por forma aquí tengo el otro LEAD, que sería el siguiente LEAD y también el BEL, solamente que falta mejorarles algunas cositas, ya de aquí en una hora, en una hora y media estaré subiendo el otro video, nada más que agregar, ya saben que el link de descarga está en la descripción, es el archivo RAR, los archivos Watt y la versión, ¿no?, versión 5, RISON 11, también va a ser la versión de RNS y el RISON para versión de 10 hacia adelante, suscríbete y activa la campanita para que estés enterado del siguiente LEAD, que voy a subir aquí entre unas, una hora, por ahí, y también el BEL, así que, activa la campanita, dale me gusta, comparte y comenta, y por favor, comparte, ¿ok?, no te hagas el vivo, un saludito para Valentín, un saludito para, para Chugo, nada más que agregar, nos vemos en el próximo video y hasta luego.